Copas furiosas, me tienes atrapado Te ves muy bien, te quiero más Ni tú, ni yo, deseamos mal Esta noche quiero que me des tu amor Esta noche debe ser A escondidas luego cenarás mi amor Martís religiosa soy Sin duda Copas furiosas, me tienes atrapado Copas muy rotas, ventanas destrozadas Madame, delfín, tu inspiración Morir por ti, mi seducción Esta noche quiero que me des tu amor Esta noche debe ser A escondidas luego cenarás mi amor Martís religiosa soy Sin duda Copas furiosas, me tienes atrapado Copas muy rotas, ventanas destrozadas Copas furiosas, me tienes atrapado Copas muy rotas, ventanas destrozadas Copas furiosas, me tienes atrapado 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 Copas muy rotas, ventanas destrozadas Copas furiosas, me tienes atrapado 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 Copas furiosas, me tienes atrapado